Yo mando a fucking dance, yo te gira para mí Yo mando a fucking dance, yo te gira para mí Yo mando a fucking dance, yo te gira para mí I don't wanna play, I don't wanna play Apartado de lo que nos hizo humanos Nos lavamos las manos cuando a ellos lo destrozamos Sin carga ni arrepentimiento Por eso nuestro cuento terminará en un infierno Me cansé de recitar generalidades Ahora explotaré todas mis cualidades Expresaré y esparciré esto por todas las ciudades Y nadie va a querer que pare Cuando el insomnio me acecha es mejor mi cosecha Ojos rojos, ojeras, ardor en mis venas Derrames por mi nariz, corre sangre Hemorragia de ideas, mi raíz en mi tierra Un corazón de retazos que aún sigues amando Aún con mucho daño sigo caminando Golpe tras golpe, la vida no me rompe Seguiré dando trote hasta que la muerte me arrope Abre los ojos en este instante No te pierdas de la vista que hay hacia adelante Viajesos caminantes, sin metas ni dejales Con máscara de carnavales en un mundo sin festivales Abre los ojos en este instante No te pierdas de la vista que hay hacia adelante Viajesos caminantes, sin metas ni dejales Con máscara de carnavales en un mundo sin festivales Harto de mil decepciones En el arte encuentro la calma de mil corazones He oído en tantas voces más mentiras del hombre El sufrimiento no para como río en desborde El panorama un mar de rostros deformes La forma que encontré de expresarme no es conforme Con calma y por té hago que cierta gente se sienta disconforme La cruz de grietas cada día es más enorme Quién sabe cuánto pasará antes del hecatombe Cuánto pasará para que por tumbas la gente se forme Cuánto pasará para que el ser humano se comporte Abre los ojos en este instante Abre los ojos en este instante Abre los ojos en este instante No te pierdas de la vista que hay hacia adelante Viajesos caminantes, sin metas ni dejales Con máscara de carnavales en un mundo sin festivales Abre los ojos en este instante No te pierdas de la vista que hay hacia adelante Viajesos caminantes, sin metas ni dejales Con máscara de carnavales en un mundo sin festivales No te pierdas de la vista que hay hacia adelante Gracias por ver el video.